Con motivo del cumpleaños número 15 del conjunto artístico Arlequín, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Camagüey fue atrapada por el poder de la instantaneidad. La exposición fotográfica Los Arlequines de la ciudad hace un recorrido por el tiempo. En ella cada imagen devela una sonrisa, un lugar, una historia y el propósito de cómo este poderoso ejército de niños cumple con la misión de producir felicidad y de llevar amor a todos los lugares por donde pasa. El proyecto para mí ha significado, aparte de ser una segunda casa, una manera de mejorar mi modulación, mi lenguaje, me ha proporcionado mayor conocimiento específicamente en la literatura, me ayudó a ganar un concurso nacional de español. Me ha ayudado a expresarme mejor, a perder el miedo escénico que tenía antes. Nos enseñaron el lenguaje gestual, a manejar las manos, la dicción, la ortografía y en estos cuatro años que llevo hemos hecho varias actuaciones y pienso que no solo es bueno para mí, sino para los otros niños que nos ven, que nos ven como una inspiración y muchos se han unido por eso al conjunto Arlequines. Trajes que recogen momentos especiales, los artistas del pincel, los cuentacuentos, los duendes del teatro, la música y la danza, caras que ya no están y los nuevos talentos, personifican la muestra de los que alegan sentirse dichosos de ser Arlequines. En Camagüey, Yarisbet Homarrón Navarro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.